¡Suscríbete al canal! 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 primero con tu voz y actuar pero el doblaje hay que verlo hay que actuar como la persona que está allá o sea hay que ver las intenciones que tiene, la cara los gestos y todo eso y hay que ponerle la voz a esa persona y hay que hacerlo lo mejor posible para que lo reconozca la gente y diga, ah caray se oye como si estuviera en español cosa que creo que es lo más difícil de hacer meterse en el personaje y tienes que hacerlo primero con tu voz y trabajar mucho hacer distintos personajes como fue cuando yo entré también, hacía muchachos obviamente y fui evolucionando poco a poco hasta que ya pude trabajar y ver caricatura y la caricatura pues a mí se me daba hacer hacer voces soy una muy famosa que no sabía no sabía sí, claro ¿cuántos pitufos fue? ¿cuántos pitufos fue? yo hacía pitufo, toantín, bromista, fortachón, pintor, poeta, el abuelo pitufo, el gato Israel entre otros ¿ok? porque hacía invitados también ah, es que si tenían como el pitufo, ¿no? sí, tenían los pitufos fijos sí, los que venían ocho pitufos ocho pitufos efectivamente ¿alguna vez cuando empezó a hacer doblaje pensó que iba a ser una voz, que iba a marcar infancias? que iba a marcar a tantas personas y bueno, son personajes súper importantes le voy a grabar esto y va a quedar en la vida, ¿sabes? sí, es inmortal pues no, que iba a saber yo que iba a trascender tanto y pues afortunadamente pues se me dio tanto en caricaturas como en live action haciendo películas y doblando personajes, actores muy importantes como George Clooney Tom Hanks Tom Hanks, obviamente claro, pitaste la famosa frase de Wilson sí, ah, Wilson, claro, claro, claro me la piden siempre, siempre, me la piden en convenciones y todo, me piden la voz de Wilson, sí, sí, perfecto no, y, pero no, afortunadamente se me dio también hacer caricatura y voz normal sí, claro, personajes porque hay gente que se dedica o se dedicaba a hacer exclusivamente caricaturas y cuando hacían una voz en live action, pues se les oía voz de caricatura también ¿a usted qué le gusta más? ¿caracterizar o hacer personajes como, bueno, Tom Hanks? bueno, todo es caracterización realmente ok todo es caracterización me gusta todo, me gusta la caricatura, hacerla mucho porque me dieron personajes desde un principio muy importantes que tanto así que la primera caricatura que hizo sí, eso es otra cosa yo empecé con hacer Meteoro Meteoro el rey de las pistas que esa fue la primera caricatura que hice yo la serie completa y luego ya los demás poquito a poco se sobrevinieron Meteoro era todavía caricatura de fotogramas, ¿no? de que las pintaban a mano sí, efectivamente, sí, sí, sí sí, fue muy, fue de los principios realmente del del cómic y luego pues ya las demás caricaturas los demás personajes fueron saliendo pues ahora sí que por encadenados nada más por nada más ¿por qué? porque el Bugs Bunny ya lo hacían hace muchísimos años obviamente muchos años y lo habían hecho muchas personas pues hacían, digamos, pruebas no castings como se hacen ahora con tanta gente pero sí dicen a ver a ver, puedes hacer eso ah, pues cómo no quizá tres personas me funcionen tres personas y era darle tú tu versión, ¿no? o sea pues sí, claro porque pero teníamos que apegarnos al original claro al original teníamos que apegarnos ¿por qué? porque era Bugs Bunny ya era un personaje ya era un personaje bien hecho y el Pato Lucas por ejemplo, esos personajes que ya existían ¿les dicen cómo hacerla? ¿les dicen acérquense lo más posible a la voz que ya existe? ¿les dan libertad? o crea tu propia sí, ¿cómo funciona eso? ¿por qué? no, había que hacerlo como lo hacían ok sí, había que tratar de imitar realmente a los originales aunque poco a poco les va dando uno la versión de uno lo que y va cambiando poco a poco hasta que la gente ya reconoce y sabe quiénes son sin quitarles la esencia que es lo principal lo que ya tenían, claro claro o sea ¿qué de nuevo, vieja? tienes que hacerlo como lo hacían originalmente, ¿no? y lo más parecido pero ahora pues ya lo mío ya hay muchísimas caricaturas muchas películas que se han hecho y series que se han hecho con mi voz y ya lo han hecho y esa es la cosa que sí hay que tratar de imitar a los originales en esos personajes digamos como en Pedro Picapiedra ¡uy! ni más ni menos Pedro Picapiedra la hacía Jorge Arbizu el Tata siempre lo digo en todas las convenciones y nunca dejaré de hacerlo y sí porque llegó la serie a otra compañía donde no la hacía Jorge Arbizu pero para esto ya él era el Tata ya estaba en televisión y yo me lo encontré extrañamente haciendo yo una una serie de unos capítulos de El Cristal Empañado y coincidimos en ese momento en la en la compañía en Televisa no era Canal 8X no sé bueno pero en fin yo me lo encontré ahí y le dije oye Jorge ¿qué tal? nos llevamos muy bien porque con él empecé a trabajar también a hacer los personajes oye muy bien qué bárbaro me dijo que muy bien y Pedro Pica Piedra y luego Pedro Pica Piedra efectivamente Pedro Pica Piedra yo le dije fíjate que que me llamaron para que lo hiciera y yo lo estoy haciendo este no importa está bien está bien está bien no hay problema no hay problema hombre perfecto y ya fue cuando no fue con la anuencia de él y con permiso de él porque no no eran pero yo se me hizo de buena fe avisarle que yo iba a hacer a Pedro Pica Piedra sí hombre cómo no perfecto muy bien y pues sí o sea tú tuve que tratar de hacerlo como él hola ¿cómo estás enano? pero enano ¿cómo estás por aquí enano? ¿dónde está tu mujer enano? porque por aquí anda Bilba ¡Bilba! ¡Ábreme la puerta ¡Bilba! no estoy soportando no yo no estoy soportando en cuestiones de soportar porque aparte luego llegó el live action ¿no? de Pica Piedras así llegó la película y por cierto me llamaron nos llamaron a señor Colmenero y a mí a hacerlo a Los Ángeles a Los Ángeles y también era un reto ¿por qué? porque había que hacer a Pedro Pica Piedra y ya como estaba que no es la voz original que tienen en las películas sí la cambiaron fue una creación de Jorge Arbizu y le salió perfecto y estuvo muy bien o sea por lo tanto había que seguirlo claro y el otro reto era hacerlo con el actor que lo hizo en la en la película y había que llenarlo porque no es lo mismo si hubiera puesto la voz exactamente a como y a como la había hecho en caricatura pues no hubiera no hubiera llenado al personaje exactamente y había que hacerlo caricaturizado y con el personaje en vivo después de 60 años de carrera y tantos incontables personajes ¿cuál cree que ha sido de los mayores retos en doblaje que le ha tocado grabar o los mayores retos en la industria? fíjate que pues todos los personajes se tienen retos muy difíciles pero hubo una película que yo la sigo comentando que fue el Drácula de Bram Stoker ok wow Drácula de Bram Stoker porque tiene un una diversidad de voces y de actuación y creo que lo logré y por ahí está todavía la película la pueden ver y es es increíble la dirección estuvo muy buena la dificultad fue actoral fue bastante bastante grande porque había que hacerlo de viejito y pues me dijeron que hiciera acento y le hice un acento como ruso un acento de pues es un acento de extranjera porque es de extranjero es no sabía uno de qué era pero sí y luego había que hacerlo pero al mismo tiempo de viejito de viejito pero también había que hacerlo con la misma la misma intención y la misma así del viejo que quería chuparle la sangre al y luego que había que hacerlo también de joven y había que hacerlo con el acento también y hasta lobos y no sé qué tantos y te digo esa película sí me 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 tuvo me tiene muy satisfecho haberlo haberlo hecho y son de las películas más difíciles que claro pues las demás son creaciones realmente ¿por qué? porque tiene uno que hacerlas digamos de los pitufos pues obviamente ¿verdad? quítate pitufo tontín quítate de aquí pitufo tontín yo soy el pitufo bromista y ¿sabes qué? te tengo una sorpresita ya 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 ah pitufo tontín por favor hay mucha gente aquí y no seas no seas grosero por favor por favor y ¿sabes qué? una cosa pitufina a mí pitufina me gusta ¿qué pitufina? a mí me gusta más me gusta más pitufina y ella sí me atiende muy bien ya pitufitos por favor mírenme a mí yo soy el abuelo pitufo y tengo la friolera de ochocientos años y mírenme todavía puedo pitufar y por favor no peleen por una pitufina no sean así pitufitos por favor podríamos hacer una escena de todas sus pitufas ahí viene ese gato ahí viene yo me voy pongo los pies en polvorosa y me voy me voy y de aquí no me voy a hacer que me pitufe yo también me voy me voy me voy me va me va a pitufar abuelo espérame abuelo voy voy para allá abuelo ya voy yo también me voy no voy a hacer que me pitufe cuando empezó el doblaje ¿sabía que cabían tantas voces en su ser? pues no no sabía no sabía pero lo tuve que hacer en el momento ¿cómo lo fue descubriendo? que cabían tantas voces pues por la experiencia misma que te da el doblaje y yo como tenía facilidad para hacer voces para cambiar pues este estuve practicando mucho en las en las caricaturas que me daban y me daban a ver Arturo mira ese personaje ah perfecto y lo veía y había que llenarlo obviamente crearlo desde exacto desde el principio exactamente y así se me fue y dijeron ay hoy estás bien oye que bien ah oye que padre y pues sí y con eso se crece uno al castigo y puedes tienes más te da eso la la facilidad para hacerlo para para continuar haciéndolo porque sí hay muchos personajes muy disímbolos que he hecho y y y los he hecho bien pues uno de ellos yoda 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 uno de los más icónicos star wars que todavía lo sigue haciendo la fecha bueno con muchos personajes no ha habido otra voz de yoda ahora estoy haciendo el yoda en de young jedis ok ah claro sí ahí también estoy yo ahí estamos juntos fíjate ahí está ahí está sí pues yo lo hago young jedis yo lo hago al jedis y gusto me da estar ante tanta gente tanta gente bonita hola cómo están amiguitos me da mucho gusto gusto me da estar aquí y les digo que la fuerza los acompañe a ver aquí nos están informando en backstage de la película de magia magia uy magia a ver cuéntanos de magia que tal es que hay tantas películas que he hecho que que si me han marcado y me han dado mucha satisfacción como esta de magia era un mago y que tenía un un su su él era era ventríloco sí pero el ventríloco era su cómo le dicen su alter como su alter ego alter ego sí efectivamente y era malo el cuando se cuando hablaba con la voz de 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 su muñeco que era él era malo era bien malo y le tocaba hacer la dupla bueno claro claro y había que hacerlo pues al mismo tiempo y también fue una película muy 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 difícil por el cambio pero muy bonita así y grababa primero uno bueno una personalidad del personaje las dos las dos juntas cambiarlo al mismo tiempo la dirigió la señora Magdalena precisamente Magdalena la que presente dirigió sí claro en las cabinas grandes con Anthony Hopkins ok no tanto hay tantos personajes que enunciarlo sería pues muy difícil y nos llevaría mucho tiempo después de haber hecho teatro y muchas ramas de la actuación y de haberse preparado tanto que fue lo que finalmente hizo que se decidiera por quedarse en el doblaje que fue lo que lo llenó de este medio me llenó precisamente que que los directores y que la gente me diera un lugar porque porque veían la actuación y si me me reconocían y ahora más con 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 las convenciones de cómics ahora que ya hay más exposición me dicen ah pues sí que 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 padre pero era una cosa muy bonita me gustó me satisfizo y y me sigue gustando mucho porque eh podía uno hacer al mismo tiempo como te dije eh doblaje y otras cosas y si no puedes hacer un un personaje de doblaje pues te te dicen eh lo espero y y puedes trabajar y y hacerlo todo si es un poco más y eso me llena pero tanto como eso había que completar ahora sí completar por había muy poco eh pagan muy poco se pagan muy poco se gana muy poco en doblaje y toda la gente que está aquí y ustedes lo saben se paga muy poco o sea que hay que hacer otras cosas se complementa con otras cosas con lo cual yo lo hice con con comerciales saqué mi licencia de locutor y el teatro y con teatro que todavía hasta hace poco hice y sigo haciendo teatro hice hice teatro en náhuatl hablando en náhuatl ajá ok eso hace cuánto tiempo fue hace como 10 años yo creo y tú viste un coche especializado en náhuatl sí claro claro sí sí nos dieron nos dieron clases de náhuatl para para la pronunciación y todo eso y y pues sí muy padre ganamos un premio en venezuela por cierto órale no y pues es es un reto actoral claro claro que sí sí y más que nada porque yo ahí en el teatro evangelizador no había no tenían por qué intervenir las mujeres eran puros hombres como el teatro chino también y tenía que hacer los papeles de de mujer hombres y yo ahí hice un papel de una mujer de una prostituta es más ok no pues muchos retos actuales y sí fue tremendo sí efectivamente muchas personalidades sí tuve que hacerlo no se hacía con voz de mujer pero había que darle el 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 la cadencia claro claro no era nada más este no había que hacerlo como mujer ni como ni como afeminado ni mucho menos para nada para nada pero había que hacer que la gente entendiera lo que era exactamente así que imagínate tantísimas cosas y y el doblaje pues la verdad a mí ya como director y de mucho tiempo también y y después de haber hecho tantos personajes la verdad pues es mi pasión y y continúo haciéndolo así ay ay bueno ya regresando a Yoda hubo un momento en donde querían cambiar la voz ah sí que hicieron pruebas ¿cómo estuvo todo ese ah sí claro ese rollo porque las primeras películas se hicieron en 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 los ángeles y me llamaron a mí para para hacerlo y hubo que darle ahí la personalidad digamos que fue la que yo le di originalmente entonces no sé si se acuerda el nombre qué número de la saga eran las las películas que se hicieron allá pero no eran las primeras ni la primera ni la segunda creo que eran cuatro la cuarta y la quinta cuatro cinco y seis cuatro cinco y seis exactamente esas se hicieron allá y luego acá en México ya que vino la saga pues pidieron este hicieron hacer pruebas para para todos los de los personajes desde este el Yoda obviamente que yo lo hacía los dos personajes no me lo sabía no sabía quiénes eran pero yo me llamaron para hacer casting yo dije ok ok perfecto así hago el casting hice el el casting y todo eso y de repente con un telefonazo del señor George Lucas dijo que quería que lo hiciera Arturo Mercado el Yoda que continuara haciéndolo ni más ni menos que el señor George Lucas o sea con anuencia de él él fue el que me dijo así que es una anécdota muy bonita la cual pues me llenaba más y cada vez me va llenando más el doblaje a pesar de tener tantos años ahí no he pensado en retirarme ni mucho menos porque creo que todavía puedo hacer mucho y todo lo que hago lo hago con todo el cariño del mundo y con toda la pasión del mundo además lo bonito del doblaje es que a la edad que uno tenga siempre va a haber personajes siempre uno puede trabajar mientras pueda mientras se pueda tú lo has dicho mientras se pueda hay voces para todo mientras se pueda claro que sí porque hay gente que ya hasta menos de mi edad pues ya no puede ya no pues ya no computan ya y la computadora pues es de la que nos pasamos yo recuerdo mucho a este personaje que era el papá de Phineas y Ferb así éramos un personaje que era flemático si hablaba como inglés ¿dónde estás? Phineas ven acá Phineas y que te dolen fósiles ¿no? que le picaba así efectivamente no tenía cosas muy bonitas ese es un proyecto que duró muchísimo tiempo y justo una pregunta que tengo es ¿cuál ha sido el personaje con el que más tiempo le ha tocado vivir? el personaje que más tiempo ha hecho ay caray yo sí que me pones en un aprieto porque ¿sí? sí porque todos porque fueron muchos muchos personas tienen muchísimo tiempo que están haciendo y que continúan haciéndose pero este pues ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¡Uy! ¡Ay Dios mío! es que hay demasiados digamos Simba del Rey León Simba Simba del Rey León que perdura hasta la fecha y sigue siendo el preferido de muchísima gente claro y yo estoy encantado siempre de hacerlo Nala ¿eres tú Nala? ¡Ay perdón no! eres Regina ¿verdad? bueno sí soy sí es Nala en otras palabras me acuerdo que cuando fuimos a entrevista con Marta de baile exactamente nos pusieron a hacer una escena de Simba y Nala y sí pero pero ese es un personaje increíble la verdad que me encanta y luego sacaron caricaturas y más espíritu sí claro también ahí se les lleva de tosí efectivamente sí así entonces la guardia del león la guarida la guarida del león y sí ahí también continúa haciéndola después de muchos años ¿hay algún momento o algún proyecto que haya marcado una diferencia en el Arturo Mercado que vemos hoy? ¿algún proyecto que haya dicho esto soy otra persona? pues no porque como te decía hay que meterse en cada personaje si se reinventa en cada uno pero inmediatamente salirse de ese personaje claro no te vas a quedar con ese personaje porque no no más falta que llegara yo a mi casa y le dijera ¡Viva! no le voy a decir tampoco me mandan a volar ¿verdad? aunque mis hijas nunca me lo pidieron mi hijo tampoco me lo pidió nunca porque yo estaba en mi trabajo y hacía mi trabajo como debía hacerlo pero inmediatamente pues me desdoblaba llegaba a ser Arturo Mercado nada más y nada menos heredar su personaje por ejemplo Shaggy que fue usted y que luego pasárselo a su hijo ¿qué tan importante es para usted? darle el manto de Shaggy claro y además inculcarle y darle es una satisfacción muy grande la verdad pero yo continúo haciendo a Shaggy todavía en algunas cosas obviamente Arturo lo hizo en un largometraje y le salió estupendo y sí tuvo que hacerlo como yo lo hacía de Scooby-Doo ¿dónde estás? ¡Ah! Scooby vienen persiguiendo de los fantasmas Scooby-Doo ¿dónde estás? ¡Wow! y Scrappy-Doo ¿no? Scrappy-Scrappy-Doo ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, pues esa es una pequeña parte de demostración de lo que he hecho en toda la vida Es que tendría que durar cuatro horas el capítulo No, es que de verdad si quieren saber qué más ha hecho de verdad métanse a Wiki pero es que es interminable O sea, de verdad O sea, ahí tenemos al Dr. Finkelstein también Tenemos al Dr. Finkelstein Se le deja el cerebro de Jack De Jack El extraño mundo de Jack No, hay tantos personajes que, pues sí en un lado sería En la película de Goofy ¿no? También el de Queso Ah, el Queso sí, sí Y esa película yo la dirigí, ¿eh? ¿De verdad? Yo la dirigí Es una gran película Yo la dirigí y ese personaje yo habían hecho ya muchas personas ese personaje y no me lo querían no querían este, dejar de de, 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 de hacer no les gustaba y, pues yo lo hice y les gustó y todo lo inventé ¡Eh! ¡Wow! O sea, en inglés no viene así esa persona No, para nada no, yo lo hice así y le gustó mucho a la productora Está increíble A mí me parece el que más marca de la persona es el Powerline Claro Es que sí Y te digo ¡Queso! ¡Queso! Exacto ¡Queso! Sí No, pero increíble increíble La libertad creativa en ese entonces y ahora ¿Cómo cree que ha cambiado? ¿Y afectado? Mira, había mucha libertad antes Ahora ya ponen muchos muchos vetos muchos de todas las compañías Tanto así que si hay un personaje que dice yo lo puedo hacer perfectamente bien pero tengo 40 años y de la compañía quieren que lo haga una persona de la edad del actor o de la actriz que lo hizo en original Oye, pero esta actriz tiene 17 años Pues si le sale a una persona de 17 años de 40 años acá no lo permiten o sea ha habido muchos muchos cambios Y antes claro que se podía Y antes claro que se podía y se podía inventar muchísimas cosas en las historias y todo y ahora no ahora no hay mucha muchos vetos a ese respecto Y eso hacía muy especial los proyectos el poderles cambiar que fueran muchos fueron mejores en español en su doblaje que en inglés justo por la libertad creativa La casa de los dibujos tiene yo creo que mucha libertad creativa Ah sí, claro Claro, tiene mucha libertad así que como pueden decir groserías y todo pero así como que no Capitalazo Capitalazo Penétrame ¿Se lo piden mucho? Sí Y claro Y le cuesta trabajo hacerlo Es que Capitalazo me gusta mucho Capitalazo Ay de verdad muchísimas gracias por estar aquí y de verdad lo mucho que podemos aprender de todo esto Y la admiración La admiración No, gracias No, yo con eso me llena me llenan de satisfacción con esos halagos y esas palabras que me dicen y me da mucho gusto haber estado así con ustedes Aquí le tenemos un juego para finalizar el video le traemos algunos personajes que hizo y va a tener que elegir Este es el el juego más complicado que tenemos Sí Que nos ha Porque tiene que elegir Me han enojado Es el momento decisivo ¿Por qué me hacen escoger? Sí, de por qué me hacen escoger porque obviamente todos y no y sobre todo usted tiene muchísimos muy icónicos La pila sería escena Sí, exacto Entonces pues elegimos algunos A ver Vamos a empezar ¿Qué elegiría? ¿Con cuál se quedaría? ¿Bugs Bunny o el Pato Lucas? Pues con Bugs Bunny Bugs Bunny claro que sí ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo soy el Pato Lucas y soy mejor que tú Bugs Bunny Eso es lo que tú crees Entonces nos quedamos con Bugs Bunny es el ganador A ver Claro ¿Shaggy o Pedro Pica Piedra? Ya va Daba Claro que conmigo Aunque el otro es Shaggy Ay Shaggy A mí no me importa Me importa más a mí todo esto de piedra dura Ya va Daba Daba Dú Simba del Rey León o Yoda ¿Complicada? Muy difícil y complicado claro que sí Pero sí Yoda Yoda Sí Me encanta Yoda sí Y me da gusto me da estar aquí con tanta juventud Es que no puedo sentirme Como que te quedas así de pelchiguita de macuera cuando estaba viendo yo A ver ¿Ham o Rico Macpato? ¿Ham de Toy Story o Rico Macpato? También es bien difícil ¿Cuál ham? ¿Ham? pero para ti soy el malvado doctor tocino Es una joya Dice no me vean porque me voy a poner el corcho A ver ahora Mueble o algo o Winnie Pooh Yo soy Winnie Pooh y tengo muchos amiguitos de aquí que es Burrito y muchos más que están aquí conmigo ¿Y saben una cosa? ¿Sabes una cosa? Me gusta mucho Mucho tú pero me gusta más la miel ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Qué voz? Voces institucionales ¿Sí? Puras voces que se nos quedan marcadas Que hasta nuestros papás crecieron con ellas ¡Claro! Ah, sí tus abuelos yo creo Y mis hijos crecerán también con esas voces ¡Ah, sí! A fuerza claro que sí ¿Ya acabamos? ¡Ya acabamos! ¡Acabo! ¡Eso! Y tenemos unos regalitos de parte del DOPCAST de parte del DOPCAST en agradecimiento por haber venido digo las metí aquí porque ¡Un Yoda! ¡Ay! ¡Qué bonito! Gracias Un pato Lucas ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Qué barbaridad! Y todo Shaggy debe tener su escubidú ¡Escubidú! Muy bien Gracias Fue de verdad un placer Me da mucho gusto haberlo tenido de veras Esperamos que a ustedes con mucho gusto y cuando gusten pues eso es eso ¡Sí! ¡Muchas gracias! Claro Tenemos mucho de que platicar y todo lo que no debe saber de 60 años de carrera ahora imagínese un homenaje en vida a toda su carrera Arturo Marquez Muchas gracias Gracias es lo que vale Un placer tenerlo Y para mí lo siento acá dentro del corazón Muchas gracias por habernos visto el día de hoy Lo pueden ver en convenciones pronto ¿Tiene algún anuncio parroquial? Ahí los espero Espero que vayan todos a todos juntos desde Piedradura hasta hasta la Ciudad de México ¡Yabadabadú! A mí me pueden seguir como Regina Tiscareño en todas mis redes sociales Y a mí como Emim2000 igual en todas mis redes sociales Y no se olviden de seguir a Departamento 302 que es nuestra casa productora nos ayuda a vernos Ya sé que nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! Y también a el Dovecast en Instagram no se lo pierdan porque ahí vamos a estar anunciando a nuestros próximos invitados y tenemos varias dinámicas Pueden tener preguntas está súper padre Entonces suscríbanse comenten en este video denle like y activen la campanita de notificaciones Muchísimas gracias por haber visto este video ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!